Cantares de carretero Los de los luceros los huelles bajan Soñando el carretero cantando En Borinquen yo me quedo Y los lirios en el sendero Hacen de rosas el día Oh patria mía, rosa entre mares Va el carretero, va con sus cantares Oh patria mía, rosa entre mares Va el carretero, va con sus cantares Amén Amén Amén